¿Cómo tú recuerdas esa pelea de Rigo con Lomachenko? ¿Cómo tú ves lo que pasó en esa pelea? Yo pienso que esto se ha hablado bastante, ¿no? Y yo lo dije a los medios, tres días de haber sacado la pelea. Yo tuve la responsabilidad de Rigo, yo le quité los guantes y se acabó. Yo creo que esa pelea, Rigo no tenía nada que buscarla. Nada que buscarla. Pero es importante y por eso yo traje esto aquí, un post, que léelo tú, vikingo. A ver, Julio César Chávez, en el boxeo actual no pelean los mejores contra los mejores, no pelean el retador oficial con el campeón, ahora es pura mercadotecnia, no ganan el reconocimiento ni el prestigio de la gente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a Lomachenko no lo bajaron dos libras? Y rebondeado dos libras, ¿o hicieron un cahuey a favor del rebondeado? Sí, pero Pedro, Pedro, pero ahí primero que buscó la pelea fue Rigo, y ahí el que traía, el macho, no digo macho, sino macho y embe, era Lomachenko, es la verdad, ahí es que estaba buscando la pelea, porque estaba inactivo, era Rigo. Sí, Rigo fue el que tuvo. Sí, pero tiró un fondo. ¿Por qué no buscaron un cahuey? ¿Por qué no tenía la fuerza Rigo para hacerlo? Porque Rigo no tenía esa fuerza promocional para hacerlo. Si no lo hubiese hecho, a lo mejor infravaloró a Lomachenko. Ustedes infravaloraron a Lomachenko. Ustedes pensaron en realidad que tenían más boxeo que Lomachenko. Yo te pregunto. Lomachenko es un gran boxeador. Por eso te decía, cuando tú vienes subiendo, no solamente Rigo, han pasado muchos casos que la gente viene subiendo con boxeadores buenos. Mantequilla Nápoles como son. Sí, por eso. Y la ventaja no es buena, ¿entiendes? Mucha gente pensaron que Rigo, cuando Lomachenko lo pesan por la mañana, tenía libreto abierto, no hubo cláusula de eliminación de libra, con un 122 natural, Lomachenko parecía un heavyweight cuando peleó con Rigo. Y Rigo el primer asalto, cuando lo hizo sí, yo, ¿qué pasa? Aquí no mueva nadie. Entonces, varios asaltos cogiendo golpes, le quitan los guantes y tumbando. Ahora, tú entiendes. A ver, quiero decirte, te quiero decirte. Muchos entrenadores me criticaron. Me dijeron que era mejor que hubieran naqueado a Rigo. Yo no estoy con esa mentalidad de patriotismo cubano, ¿entiendes? Como le pasó en la Olimpiada del 96 a Dubejel, que estaba peleando, y dijeron, vamos, fufuramos, vengamos, boom, y lo naquearon. ¿Qué pasa, compadre, con el 16? No, 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 hay que cuidar la vida del boxeador. Y a esos entrenadores que criticaron, a mí no me interesa, yo cuido primero la vida del boxeador. Claro. ¿Verdad? Y es lo más importante. Por eso le quitan los guantes. Y la responsabilidad es mía. Rigoteado no tiene que perder. Ahora hace poco, Boris McGuire incluso para la pelea para que todo fallece. El boxeador falleció. Entonces, aquí, así. Entonces, yo pienso que estas cosas es complicadas desde el punto de vista donde tú lo ves. Otros entrenadores también, ¿no? Conmigo, Ivana. ¿Cómo contigo, Ivana, bro? ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco? ¿O estás viviendo? Entonces, son cosas así. Yo no entro a criticar a ningún entrenador. Cada cual tiene su responsabilidad, cada cual tiene su criterio. Y eso es una cosa, Pedro, que yo me doy cuenta, que tú no hablas de nadie. Eso es una cosa interesante. Yo tengo una filosofía clara, y lo he dicho en todos lugares, desde Cotto. Ustedes no van a ver a mí en ningún medio que Pedro, yo los hombres hablo bien o no hablo. Punto, se acabó. Yo respeto la esquina contraria. Ahora, queda claro que Cotto contigo hubiera tenido más chance con Fakiajo. Porque lo entrenó, no, esa es la verdad. Lo entrenó el que le quiere, el primo de Cotto, el ayudante que sea. Queda claro que Cotto, hay que subirse con alguien que sabe. Cotto, donde está, fue la cláusula, una cláusula de bajarle dos libras. Conmigo no, con cualquiera iba a estar deshidratado. Y tú no vas a tener 24 horas para que tú te trates bien. Hay que ver, por eso te digo, Canelo con Cobalé, hay que ver si hay una cláusula de peso. Si Río tuviese tenido una cláusula de peso con Lomachenko. Lomachenko, tú pesas tanto, pero no puedes pelear tanto, no puedes pesar tanto el otro día. ¿Verdad? Quizás, yo no sé, pero el tipo de... Yo también ahí estamos especulando, Pedro, pero ahí yo te digo que yo no creo. No, ahí no hay nada. Yo no creo que Río tenía chance ninguno, ninguno. En un cashway sí, en un cashway sí, en un cashway sí. No, 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 Río no tenía chance ninguno. Yo estoy en contra de los cashways. Yo también, yo también. Y estoy en contra de esas subidas a veces de decisiones. Pero mira, mercadotecnia, billetes, dinero. ¿Tú sabes por qué yo digo eso, Pedro? ¿Tú sabes por qué yo digo eso, Pedro? Hay una cosa clara, que la gente no sabe. Y te lo digo a ti porque yo sé que tú le gustas mucho el pulseo. Mira, hay una cosa clara. Y hay que dejarse ya de tanto cuento. En el boxeo olímpico manda la calidad. En el boxeo profesional manda el dinero. Manda la cosa. Pero hay que tener calidad también. Hay que tener calidad. Hay que tener calidad. Porque los buenos tienen que aprender. Pero fíjate, es mercadotecnia, como dice Chávez. Ahora, ya que estamos hablando de eso. Entiendes, te lo venden, te lo llevan. Eso es verdad. Y Chávez peleó con los mejores en su momento. Y fue mejor, súper ligero. Ahora no pasa eso. Ahora, ¿por qué los boxeadores cubanos? Yo puedo pensar que tengo la respuesta. Y la gente que nos está viendo, para que lo diga, a ver si estamos de acuerdo o no. Y no importa si no estamos de acuerdo. ¿Por qué los boxeadores cubanos sufren tanto a la hora de ser conocidos, a la hora de la mercadotecnia, a la hora de conseguir grandes peleas y a la hora de ganar la pelea grande? ¿Por qué sufren los boxeadores cubanos? El que no se vende, no lo compra. Los boxeadores cubanos tienen que aprender que es parte del negocio, de su boxeo, es parte también de la publicidad. Tienen que tener un buen equipo de publicidad. Bueno, publicistas, eso es importante. No es venir el día antes de la pelea y decirte, ya, ya. No, durante el proceso, entonces, saberte vender, ¿entiendes? Ir a medios aquí, conversar con periodistas, verlo como parte del negocio, no verlo como enemigo. Hoy tú puedes hablar más de mí, perfecto. Y yo voy a analizar, mañana es euro, yo voy a analizar, pero al final de la jornada, hables bien o hables mal, la gente está en la pared. No, pero además, lo que se habla siempre, por lo menos aquí nosotros, es en el tema boxístico, no es ni personal, es en el tema de que ganaste perdido. Hablando de esto, yo soy de los que digo, y lo digo no por el tema del patriotismo ni por nada, pero yo digo que los cubanos, tal vez, se quedaron... No, perciente, un saludo a Giovanni Argilago, nos está viendo, un abrazo a Giovanni Argilago, que lo solucionó muy bien. Muy bien, su tiempo. En Minneapolis, un abrazo, mira, ese viene por aquí, ya está dos veces con nosotros, un abrazo a Argilago y la mejor de la suerte nos está viendo en este momento. Pedro, yo digo que los cubanos, tal vez la generación durada esa que llegó, no alcanzó lo máximo, pero creo que han logrado bastante. Tal vez se quedaron por debajo de la expectativa, pero también lograron tomando en cuenta que no tienen su público natural, no tienen un país que los apoye. Es complicado y creo que en un momento tuvimos 100 campeones del mundo, ahora tenemos 2 campeones del mundo. ¿Cómo tú ves el momento del boxeo cubano en los Estados Unidos? A ver, yo veo que están en un momento bien, han llegado grandes talentos. Llegó Morel, que es un gran talento. Robesio, Agilago, hay buenos talentos. Y esto de que no están en tu país, yo pienso que aquí hay muchos europeos que tampoco están en su país. Me alegra que se lo digan porque... Entonces, mira, ¿qué pasa? Cuando tú vas a ver a Golovkin, a Lomachenko, a... A Cobalés. A Cobalés. No, 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 ahí va. Y hay muchos boxeadores europeos con grandes talentos aquí. Pero el cubano tiene talento natural. El cubano es un guerrero, el cubano sabe pelear. Entonces, yo pienso que estas experiencias de los boxeadores que han tenido, y si son capaces de unirse, ayudar a los jóvenes cubanos que llegan, muchos campeones vamos a tener. Pedro. Fíjate que eso es importante, espérate, porque eso es un tema que aquí siempre estamos peleando con Ebro. Ebro trabaja, no sé si tú lo sabes, Pedro, él trabaja en la estación de bomberos de la 8 y la 127. Él tiene ahí una estación de humo grande y él ahí la trabaja y la tira. De vez en cuando hay que fumillarlo con Deter My Boy. Pero yo digo que lo del país nunca puede ser justificación. Porque Paquiao no tenía un país paqueado. Golovki, cuando uno ve la manera en que Golovki llega a ser lo que es. Golovki lo llamaba con un mes e iba. Lo llamaba con tres semanas hasta que ya se hizo el que era. Iba y noqueaba, iba y noqueaba, iba y noqueaba hasta que. Nosotros no podemos tener los cubanos, los boxeadores, porque aparte son muy buenos, son muy buenos, la gran mayoría de los boxeadores cubanos técnicamente son grandes boxeadores. Para mí, y creo, quiero que lo repita, el tema de que no tenemos un país de justificación para acá. Yo no creo que en el país hay, pues, o sea... Yo lo digo en términos de caja de resonancia, lo digo en términos de tener, por ejemplo, contratos. Yo tuve, por ejemplo, sube Olovki y sube con algo de Ucrania o de Kazajastán. Y sube, por ejemplo, ahora mismo la pelea que se hizo en Rusia con Ekaterinburgo, de Kovalev. Tuvo todo el gobierno de Rusia apoyando. Pero eso no tiene nada que ver con lo que hacen en el ring. No, 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 no. Llegas al ring, das espectáculo. No, de acuerdo. Y noquea la diferencia, Pedro. Porque tú tienes todos esos europeos del este y del chino que al final se fajan y lo vemos que tú lo traes. Ganan o pierden, pero se fajan. La diferencia entre boxeo profesional y boxeo mateo. Llevamos años en eso. ¿Cuál es la diferencia y por qué mentalmente pienso yo que a veces al boxeador cubano le cuesta trabajo dar ese paso? ¿Cuál tú crees que es la diferencia y si crees que le cuesta trabajo o no al boxeador cubano entender el cambio? Mira, aquí hay algo que nosotros tenemos que verlo también. Quizás uno que otro entrenador, o algunos entrenadores, hablan de no que la transición. Esa palabrita de moda. Eso es un chiste la palabrita esa. ¿Cómo, pero? Claro que es un chiste de transición. Que es transición y transición. Cuando tú has visto que a Canelo le hablan de transición. Los limos vino a Canelo, a Goloskin, a Mayweather, a Pacquiao, a los grandes, a Andre Ward. A Andre Ward. Nadie le habla de transición a ellos. Cuando, vamos a otra esfera que te gusta mucho, el mejor. Oh. Cuando hablan de transición de los grandes, Pito Obrego. No, no, no. La meten porque son buenos. Que transición y transición. Entonces, dos o tres entrenadores. No, que transición, pa' qué coño. Yo sí, sé la transición. Mire, compadre, eso es un chiste. Entonces, cuando tú vas a México, dices, no, los bolseadores cubanos no lo queremos porque no saben hacer transición. Oño, claro, se se lo metí todo a los periodistas con los ojos. Y pensaste tú que estabas, tú, cogiendo como a lo luego la transición. La transición no es un chiste. Porque yo no he visto que ninguno de los grandes otros bolseadores le hablan de transición. Solamente para los cubanos. Los únicos bolseadores que hacen transición en el mundo son los cubanos. Sí, es importante tenerlo. ¿Qué pasa, campeón? Hay que tener, mira, hay una cosa clara. Hay una cosa clara. Y es la teoría y metodología del entrenamiento. No es lo mismo tú planificar un entrenamiento para tres acertos de tres minutos donde esa rebaja sola va a ser intensidad a cuando tú tienes que preparar un combate para 12 acertos de tres minutos, 36 minutos. Es diferente. El trabajo aeróbico tiene que llevarlo primero, tener una base física primero y después trabajo combinado. Pero eso es transición. No, brother, no, eso no es transición. Eso es planificación. Punto. Tienes que quedar la mentalidad que vas a trabajar dos cerrados o que vas a trabajar tres. Yo lo he dicho aquí y no han venido, espero que vengan algún día. Hay dos boxeadores cubanos que son extremadamente buenos. Ya están en calcidad de su carrera, guste o no les guste. Uno es Gamboa y el otro es Guillermo Rigondó. Son extremadamente buenos los dos. De los mejores, en plenitud de forma, serían de los 10 mejores, libra por libra, sin duda. Sin duda, pero uno echa a perder su carrera. Cuando deja a Brandon Ríos, lo estoy diciendo yo, y el otro por la inactividad echa a perder su carrera. Cuando no es por lo que hay en el ring, les cuesta trabajo por lo que hacen fuera del ring. Y ahí sí es una transición en la vida, Pedro, porque tiene que aprender como aprendimos tú y yo. Es una transición de vida, es una transición de vida. Claro, de vida, es una transición de vida. Ahora, tú lo aprendiste muy bien porque tú tienes tu gimnasio y tienes un equipo trabajando. Es decir, puedes haber chocado y tienes que haber chocado. He cometido errores, todo el mundo cometemos errores, pero de los errores se aprende. No es que tú vayas a cometer un error y te vayas quedando ahí. Y no es que yo vaya a mirar todo el sacado de la nariz, hay que venir con mente futurista. No en el boxeo, en la vida es así. El mayor combate que tenemos los seres humanos es todos los días cuando nos levantamos. Tienes que pasarte con la vida, bro. Claro, es que está pidiendo. Y mañana pedirle a Dios que te respire también. Claro. Desde eso hace.